Zeynep, ¿podemos hablar un momento, mi niña hermosa? Zeynep. No quiero hablar contigo, Phyllis. Quiero hablar con mi papá. Tu papá... Tu papá no... Tu papá no estará contigo por un tiempo. Y tú te quedarás con nosotros mientras tanto. Con Fikret, con Ismet y conmigo. No quiero, quiero a mi papá. ¿Dónde está el extraño? Mi niña, escucha esto. A veces las personas hacen cosas indebidas. Y cuando algo así sucede, deben recibir un castigo. Tu papá tiene que cumplir su castigo. Él vendrá contigo cuando termine de hacerlo. Y mientras vamos a visitarlo juntas, podrás ver a tu padre. Y cuando termine regresarás con él, ¿está bien? Mi papá me iba a llevar con mi mamá. Se extrañó mucho. ¿Qué? ¿Tu mamá? ¿En serio tu papá te dijo eso? Phyllis, el comisario quiere verte. Yo voy a cuidar a la niña. Está bien. Acompáñame, Zeynep. ¿Quieres jugo de naranja? ¿Quieres jugo de naranja, amor? ¿Eh? Ahmed te comprará uno. Ve con él. Deja que te acompañe, Phyllis. Está bien. Esto es fastidioso. Adelante. Ah, Phyllis. Pasa, hija. Toma asiento. Quiero agradecerte antes que nada, porque nos ha sido de mucha ayuda hoy. Me hubiera gustado que la niña no estuviera ahí. Y además, el señor Varys no tenía idea de esto. Es por eso que hubo ciertos problemas. Así es, yo no sabía. No me agrada que hagan cosas a mis espaldas. Ya no importa. Yo hice todo lo que pude, comisario. Ahora es el turno de Semil. Él prometió firmar los documentos del divorcio. Por supuesto, hija. Ya le llamé. Bien en camino. Traes los documentos. Así es, aquí los traigo. ¿Hiciste un trato con Semil sin decirme? Hablaremos después. ¿En qué estabas pensando? Silencio, luego hablamos. Aquí los tiene. Adelante. Bienvenido, Semil. Diga, comisario. Semil, ya sabes la situación. Esto es inevitable. Es hora de que firmes y que todo esto se termine. Bueno, señor, ellos no cumplieron con su parte del trato. Arruinaron mi operación y Homer aún no confiesa. ¿De qué estás hablando? Ya arrestaste a Homer. Así es, pero aún no ha confesado nada. Esto es inútil. Está en prisión por ahora, pero no tenemos pruebas para mantenerlo ahí. Este hombre arruinó mi operación con sus actos inmaduros. Si no conseguimos una confesión de Homer, me niego a firmar algo. ¡Ya es suficiente! Maris, detente. ¡No nos desharemos de ti! Está bien. Oigan, oigan, tranquilos. ¿Qué están haciendo? Ya lo vio, señor. Está atacando un oficial en servicio. Me tiene harto. Filiz, ya pueden irse. Yo me encargaré. Vayan. Está bien, vámonos. No puedo con esto. Maris, vámonos. Maldita sea. ¿Cómo puedes hacer algo así, Filiz? Lo hice por mi sobrina, Maris. Y lo hice por nosotros. Me dijiste que no me pusiera en peligro, pero tú sí lo haces. ¿Y si te haría? Pero no lo hicieron. Recuperá a Zeynep y también nos desharemos de Semil al fin. No, no lo haremos. ¿No lo viste? No lo haremos. El comisario lo prometió. Él resolverá el problema. Dijo que Semil va a firmar los documentos. Te den ridículo. Tú me avergonzaste frente a Homer y a Semil. Te lo agradezco mucho, Filiz. Si crees que esto se terminó, estás muy equivocada. Espera, iré por Zeynep. Relájate. Está bien, esperaré afuera. Ya, Semil. No deberías estar tan furioso. Ya, siéntate. Por supuesto que estoy furioso. Ellos dos arruinaron toda mi operación. Fue intencional. Es muy fortuito para que no lo fuera. Tranquilo, amigo. Ya atrapamos a Homer. Sí, pero él no confesó. Sé que lo hicieron a propósito. Tal vez incluso son cómplices. Tal vez estén planeando adueñarse de la banda criminal y sustituir a Homer en todos sus negocios. ¿Cómo sabemos que ellos no mienten? Ya, por favor, Semil. ¿De qué hablas? Debemos sospechar de todo y de todos. Ya debería saberlo. Pero entiende, ambos nos ayudaron. Ella nos entregó a Homer. Así es, lo hizo. Pero luego apareció el imbécil de Varys alardeando y echó a perder mi operación. Pero haré que se arrepientan. Estoy seguro que también están implicados. Sé que estás furioso. El comisario te está obligando a firmar el divorcio y creo que tienes razón. Debes hacerlo. No están destinados a estar juntos. Amigo, es por eso que yo soy responsable de esta investigación y no tú. Porque es claro que te falta visión. Tu visión tampoco está siendo buena. No me estás escuchando. Quiero inspeccionar la casa de Phyllis. ¿Y ahora por qué? ¿Y todavía lo preguntas? Te digo que son cómplices. Tal vez estén planeando tomar el lugar de Homer. Yo sé que encontraremos algo ahí. Llamaré al fiscal para que autorice la orden. ¿No te lo tiene que autorizar el comisario? ¿Y por qué él? Yo soy el responsable de esta investigación. Hablaré con el fiscal. No te lo va a autorizar. Tú no vas a encontrar nada en esa casa. Porque son gente ordinaria. Eso no te incumbe. Seguramente me ascenderán por esto. Hola, señor fiscal. Mi nombre es Emil Engin, señor. Soy el oficial a cargo de la operación de tráfico de diamantes. ¿Lo recuerda? Tengo una petición que hacerla. Te arriesgaste demasiado y yo no tenía ni idea. Por supuesto que no lo sabía. Qué vergüenza. Tú hiciste lo mismo. No seas hipócrita. Y te escudas diciendo que tratas de protegerme. Yo jamás te he avergonzado de esta manera. Te reuniste con un criminal. Shh. Luego otro imbécil se acercó y dijo que tú sabías todo el plan. Ay, no me interesa lo que ellos piensen de nosotros. ¿Qué importa? ¿Quiénes se creen? Ellos son mis enemigos. ¿No me comprendes? Por supuesto que no. Si me avergüenzas frente a ellos, me derrotan. ¿Ya es suficiente? No quiero batallar con ellos. ¿Y además de todo, les das ventaja? Estoy loca. ¿Eso es lo que estás diciendo? Mira, ¿ahora qué pasa? Ya estoy cansado. Si quieres, ponte a llorar, Tulay. Ya es suficiente. ¿Te cansaste de ellos? Nuestros bebés van a llorar, a vomitar, a gritar y no van a dormir todo el tiempo. Será agotador. ¿Y también vas a rendirte con ellos? Mira, estos no son bebés, Tulay. Son juguetes. Mira, son de plástico. ¿Qué estás haciendo? Solo míralos. No sé nada. ¿Ya? ¿Estás de mente? ¿Ahora qué rayos te sucede? Ya, por favor, ayúdenme. ¿Qué está sucediendo? Relájate, tranquilo. Estoy tranquilo, Phyllis, pero mira a tu amiga y pregúntale qué tiene. Le estamos dando de comer estas cosas. Ya no aguanto. Tufan, está embarazada. Entiéndolo, amigo. Así es, está embarazada, pero actúa como demente. Alimentamos juguetes. ¿Qué? ¿Eso es lo que crees, Tufan? ¿Crees que estoy demente? No, no crea eso. Ya no peleen. Ay, Zeyno. Regresaste, tesoro. Bienvenida. Phyllis. Y tú no cargues así al bebé, ¿quieres? Tufan, es suficiente. Deja de ser absurda. Ay, Phyllis, me estás haciendo loco. Tranquilo. De verdad. Ella no deja de abrazarlos y besarlos. Ya no lo soporto. Ay, Phyllis, me estás haciendo loco.